Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje, primero básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de modificadores del sujeto del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy agradecemos la compañía de Suendy en la interpretación de lengua de señas. Hola, Suendy. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos con agua y jabón o utilices gel antibacterial y que puedas tener tus materiales para la sesión de hoy. Vamos a comenzar con un repaso acerca de lo que es la oración. A lo largo de estas sesiones tú has podido analizar qué es una oración, cuáles son sus elementos y a qué corresponde. Pero si hablamos de una oración, tenemos que comprender que es la unidad lingüística que tiene un sentido completo. Se divide en sintagmas y cada uno tiene sus elementos. Pero vamos a hablar acerca de esta estructura que tienen las oraciones para comenzar con lo que corresponde a los modificadores del sujeto. La oración unimembre, si hacemos un repaso de qué es o a qué corresponde, hablamos de aquellas oraciones que solamente constan de un miembro. Y estas no pueden dividirse ni en sujeto ni en predicado. Es decir, que expresan un sentido completo, pero que al momento de hacer el análisis no podemos separarlas. Esas son las oraciones unimembres. Por ejemplo, la frase o expresión 15 años. Cuando te dicen vamos a unos 15 años, solo la parte 15 años corresponde a una oración unimembre. O las expresiones como qué suerte o algún saludo también son oraciones unimembres. Cuando hablamos de las oraciones bimembres, que es la otra clasificación, son aquellas que tienen dos miembros. Y estas, pues sí se pueden dividir o separar en sujeto y predicado. Si hablamos de sujeto, aquí le vamos a llamar sintagma nominal. Y el predicado es un sintagma verbal. Si hablamos de un sintagma nominal, estamos hablando que va a tener un núcleo que corresponde a un pronombre o a un sustantivo. Y en el predicado, un sintagma verbal, pues es aquel que tiene como núcleo un verbo. Pero como tal, el análisis sintáctico en el sujeto expresa quién es la persona que realiza la acción. Y pues responde a la pregunta quién. En el caso del predicado, expresa lo que se dice del sujeto, qué acción realiza, o lo que en ese momento queremos saber del sujeto. Si hablamos como análisis de sintagmas, cada uno tiene sus elementos y vamos a hablar un poquito de ellos. El sujeto como sintagma nominal tiene cuatro elementos. El núcleo, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. Y en el caso del predicado, corresponde a cuatro elementos también, que en este caso es el núcleo, el objeto directo, el objeto indirecto y el circunstancial. Si tú puedes observar en ambos, tenemos en común el núcleo. Entonces cuando hablamos de sintagma, pues van a tener eso en común. Hoy vamos a enfocarnos únicamente en la parte del sujeto, en los modificadores, en ese análisis que debemos hacer en los sintagmas nominales y vamos a identificar cada uno de ellos en un análisis de oraciones. Pero ¿cuáles son estos modificadores, estos elementos? Cuando hablamos de modificadores del sujeto, vamos a identificarlos como unidades sintácticas y vamos a hablar primero del núcleo. Cuando hablamos del núcleo en el sintagma nominal o en el sujeto, vamos a hablar que es el elemento principal, es la palabra más importante. Es aquella palabra que si no está dentro del sujeto, no tiene un sentido completo. Entonces vamos a poder identificarla porque normalmente está o corresponde a un sustantivo o a un pronombre cuando no está el sustantivo presente. El modificador directo, pues es otra unidad sintáctica y es aquel que se une directamente al núcleo. No va a haber una palabra de enlace o un nexo. Y algo importante es que el modificador directo va a coincidir con el núcleo tanto en género como en número. Entonces vamos a poder identificarlo porque está ahí pegadito al núcleo. Cuando hablamos de modificador indirecto, va a ser esa palabra que se va a unir al núcleo pero a través de un nexo. En este caso puede ser una preposición o puede ser una conjunción en algunos casos, pero en la mayoría de situaciones es una palabra de enlace que corresponde a una preposición que en clases anteriores pues ya has analizado cuáles son estas preposiciones. Y el último elemento del análisis de una oración que corresponde únicamente al sujeto está la aposición. Este modificador o esta unidad sintáctica explica o aclara algo respecto al núcleo. O sea, es como complementar lo que ya hemos leído en el sujeto y este pues va a ser fácil de identificarlo porque lo vamos a encontrar entre comas. Y algo también característico de la aposición es que si no está o si lo quitamos, el sujeto no pierde sentido. O sea, no es necesario que esté y lo vamos a poder identificar porque va a estar entre comas. Ahora bien, ¿qué palabras pueden estar dentro de los modificadores directos? Por ejemplo, artículos adjetivos que van a estar pegaditos al núcleo que va a ser un sustantivo y en el caso de modificador indirecto pues lo identificamos porque va la palabra de enlace antes de la palabra que queremos ubicar como modificador indirecto, es decir, que tenemos una palabra de enlace y un término. Entonces, lo vamos a poder identificar. Vamos a hacer el análisis de una oración para que tú puedas observar. ¿Cómo debemos ubicar los elementos de una oración? Lo primero es separar el sujeto y predicado. Sabemos que el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. Una forma fácil de identificar es que el predicado va a iniciar en el verbo, pero debemos analizar la oración primero para ver en dónde está. Recuerda que puede estar al inicio del sujeto o después del predicado. No hay un orden específico. La oración dice, la mamá de Juan, María Elena, lava la ropa. El sujeto corresponde al sintagma nominal y lo vamos a identificar con una S. Sí, eso, la mamá de Juan, María Elena, corresponde al sujeto. Y lava la ropa, en este caso, sería el predicado. Cuando tú hagas el análisis de los modificadores del sujeto, es importante que separes antes en sujeto y predicado para saber hasta dónde debes analizar la oración. Entonces, vamos a identificar el núcleo, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. Algo importante también es que no en todas las oraciones están las cuatro unidades sintácticas. Puede haber un modificador directo y el núcleo y no pueden estar los otros dos, o bien pueden estar tres y la aposición no. Entonces, es de acuerdo a cómo lo vas a analizar. Ahora, el núcleo es la palabra más importante. Entonces, la mamá de Juan, María Elena, ¿de quién estamos hablando en la oración? Muy bien, de la mamá. ¿Cuál es el sustantivo en esta oración? Entonces, aquí ubicamos el núcleo. Si hablamos, la palabra mamá corresponde al núcleo. Es la palabra más importante de la oración. Ahora bien, el modificador directo. Hablamos que es esa palabra que se une directamente al núcleo, coincide en género y en número, y no tiene ningún nexo o palabra de enlace. ¿Cuál de las palabras que siguen en el sujeto está unida al núcleo y no contiene un nexo y corresponde a género y a número? Muy bien, la palabra la, que en este caso es un modificador directo, un artículo, corresponde al modificador directo. Cuando hablamos de modificador indirecto, estamos hablando que es una palabra que se une al núcleo por medio de elementos de enlace o preposiciones. Entonces, si tenemos dentro del sujeto la mamá de Juan, María Elena, lava la ropa, ¿qué palabra o cuáles serían las palabras que conforman el modificador indirecto? Si van a estar unidas con una palabra de enlace, que en este caso es una preposición. Muy bien, de Juan corresponde a un modificador indirecto. Si tú te das cuenta, en este caso, siempre vamos a tener el nexo, que es una preposición, y alguna palabra que continúa, que esta puede ser un sustantivo o un adjetivo en algunos casos, pero siempre va a estar al inicio o antes de esa palabra una preposición. Entonces, vamos a poder identificar que es un modificador indirecto. No confundir con núcleo del sujeto, porque la palabra de enlace es la que me da a mí la pauta, que no es el núcleo del sujeto, sino que corresponde a un modificador indirecto. Y la oposición, que si recuerdas lo que te acabo de mencionar, explica o aclara algo respecto al núcleo. ¿Sí? Complementa la información o da alguna información adicional a lo que es el núcleo. Y es fácil de identificarlo porque está entre comas. Si tú observas en el sujeto de esta oración, sí hay una oposición. La mamá de Juan, María Elena, lava la ropa. Entonces, la oposición en este caso sería el nombre María Elena. ¿Por qué es una oposición? Si quitamos esa parte en el sujeto, no cambia el sentido de la oración, porque podemos decir, la mamá de Juan lava la ropa y no se pierde el sentido. Entonces, cuando colocamos la oposición, pues es solo complementar lo que ya queremos dar a entender en la oración. Vamos a hacer otro ejemplo de análisis de oraciones. Y si te recuerdas, te mencioné que no siempre van a estar todos los elementos en una oración. Entonces, vamos a analizar esta que tenemos aquí. Los días calurosos del verano están por llegar. Analiza tú ahí en casa cuál será el sujeto de esta oración. Los días calurosos del verano están por llegar. Muy bien, sujeto o sintagma nominal y predicado. Cuando hablamos de sujeto, vemos que aquí está en el orden correcto y comienza el predicado en la palabra están, que es la acción. Ahora bien, núcleo. Si vamos a analizar solamente el sujeto, los días calurosos del verano, que corresponde al sujeto. ¿Cuál es la palabra más importante? Y la vamos a identificar como núcleo. Recuerda que la palabra más importante es aquella que si la quitamos, el sujeto pierde sentido. Los calurosos del verano. ¿Tendrá sentido esa parte de la oración? No. Entonces, la palabra días corresponde al núcleo. Vamos a colocar aquí la palabra días. Y es un sustantivo. Ahora bien, modificador directo. Son palabras, porque puede haber más de uno, que están pegaditas al núcleo y que coinciden en género y número y no hay nexos. ¿Cuáles serán los modificadores directos? Aquí tenemos dos. La palabra o el artículo los y calurosos también corresponde a un modificador directo porque está pegadito al núcleo y no hay palabra de enlace. Entonces, corresponde a los, que es un artículo, y la palabra calurosos. Aquí hay dos modificadores directos. Y modificador indirecto, que son palabras que se unen al núcleo por medio de palabras de enlace, ¿qué parte del sujeto sería? Muy bien. Del verano corresponde a un modificador indirecto. Aquí está el nexo o palabra de enlace y el término, que en este caso sería la palabra verano. Y aposición, en este caso, no hay y no afecta en nada a la oración o a la parte del sujeto porque, pues, no hay necesidad de complementar la información. Muy bien, entonces, te corresponde trabajar el análisis sintáctico de estas oraciones. Tienes cuatro oraciones, las cuales vas a separar en sujeto y predicado, y vas a encontrar los elementos del análisis sintáctico que corresponden al sujeto. Es para que tú practiques y puedas reforzar lo que vimos hoy con respecto a los modificadores del sujeto. Después de que hayas realizado tu actividad, ten presente, por favor, guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio de Aprendo en Casa. Y comenta con quienes estés, qué fue lo que aprendiste hoy. Hoy trabajamos sobre el tema de modificadores del sujeto y cómo poder identificar cada uno en el análisis sintáctico de una oración. Te recordamos también que en este mes se conmemora, el 16 de octubre, el Día Mundial de la Alimentación. Y es importante que compartas esta información con quienes te acompañan en casa. Agradecemos a su Bendy la colaboración en la interpretación de lengua de señas. Por favor, te recordamos siempre lavar tus manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Quédate en casa, nos vemos en otra oportunidad.